hola hola buenos días feliz y bendecido viernes feliz fin de semana y bienvenido noviembre porque ya estamos en noviembre en el mes de mi cumpleaños y viene mi cumpleaños chicas así que vamos a prepararnos para todo lo que viene en esta temporada vamos a listar un poquito mi cama no está muy descendida porque pues como ven duermo solita entonces no hago mucho reguero vamos a iniciar este día con la bendición de dios y bien positivos comenzamos antes de comenzar con la limpieza me voy a estar preparando unos huevitos con espinacas para agarrar más fuerza y energía porque hoy nos va a tocar limpiar los pisos de la casa así que necesitamos algo que nos dé mucha fuerza y mucha energía y aquí ya tengo listo el desayuno así que vamos a desayunar y buen provecho para todas y para todos y ahora sí motívense porque nos vamos a poner a limpiar yo voy a estar limpiando todo el piso de la parte de abajo y en la parte de arriba esta vez no voy a limpiar el piso porque ayer jueves hice un poco de limpieza arriba entonces allá está limpio lo único que se ensucia un poquito más es aquí abajo porque como ustedes saben los perritos entran y salen obviamente que el piso pues no dura mucho limpio así que motívense tráiganse su escoba su trapeador y pónganse a trapear junto conmigo y bueno pues yo mientras limpio lo que vienen siendo los pisos chicas también disfruto de lo que viene siendo mi decoración de otoño porque ya muy pronto la voy a estar retirando para comenzar a hacer las decoraciones de navidad ya saben poner el arbolito de navidad decorar la sala de navidad decorar la cocina entonces se vienen videitos muy bonitos que quiero compartir con ustedes pero mientras pues disfruten todavía de esta decoración de otoño que no sé hasta cuándo la voy a quitar pero pues muy pronto vamos a empezar a ver las nuevas decoraciones ok chicas pues ya terminé de limpiar lo que vienen siendo los pisos aquí de la cocina de la sala los pisos de allá arriba sólo los vaquí este voy a poner frijoles allá afuera porque el clima está excelente hoy nos va a tocar comer arroz y frijoles como ven algo nutritivo algo que pues nos aporta hierro vitaminas entonces vámonos a poner frijoles allá afuera y aprovechamos para limpiar un poquito allá afuera porque de que saco los perros me hacen un desastre y medio tener perros es como tener más hijos así que nos toca soportar y vámonos por ahí anda jesús mírenlo anda barriendo como hoy no fue a la escuela le dije hoy te vas a poner a limpiar tu cuarto a barrer acomodar todo lo que haga falta y pues ahí anda mi chiquillo anda limpiando para que vean que si trabaja para que no digan que no hace nada mi hijo que y si trabaja voy a poner a lavar los trastes de aquí porque vean jesús le echó agua su planta la tiene ahí voy a lavar esos trastes que hay y no voy a poner los frijolitos para la comida porque ya es tarde amigas aquí ya está y ¡Gracias! 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 Los tres se pusieron a comer miren ¡Gracias! Los tres comiendo juntos ¡Gracias! 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 ahí andan hirviendo los frijoles y voy a estar haciendo unos hot dogs para mis hijos pero quieren la salchicha asada todavía quieren la salchicha asada no la quieren no la quieren hirvida que ricos ahí están los hot dogs de jesús no, los oneris no los traje hay para después ya los frijoles están cocinados miren ya están listos ya nada más al rato o mañana los voy a freír mientras los vamos a dejar pues hay que se enfríen y por aquí también ya tenemos listo el arrocito para acompañar nuestros frijoles así que vamos a comer buen provecho para todas buenos días buenos días como están feliz y bendecido sábado hoy es sábado yo me hice unos huevitos con chiles en vinagre y me voy a estar poniendo tal vez un poquito de arroz y también tengo frijolitos que hice ayer voy a calentar mis tortillitas y se está calentando también mi cafecito buenos días buenos días feliz sábado yo ya ando preparando mi desayuno voy a buscar las tortillas esperenme un momentito ya encontré las tortillas voy a calentarme unas tres tortillitas o cuatro tortillitas ayer mi hijo jesús hizo un pancito de fresa en el horno así que quiero comer un poquito de pan con mi café y voy a almorzar me voy a apurar porque hoy voy a hacer un caldo de pollo un chilate de pollo rojo porque hoy llega mi esposo y la semana pasada le dije que le iba a hacer un caldito de pollo para que viniera y comiera bien rico porque pues obvio extraña mis comidas así que bueno hoy lo voy a consentir me voy a apurar chicas voy a almorzar y ya luego más a ratito les sigo grabando ok bye vamos a abrir las persianas para que entre la luz la luz del día miren que bonito está el día chicas ya quiere salir el solecito y bueno pues ya después de haber almorzado me puse unas buenas canciones navideñas para motivarme para darle una limpiadita aquí rapidita lo que viene siendo la sala este día solamente estuve baqueando esta parte del tapete porque pues no estaba tan sucio ya estoy tratando de mantener la casa limpia y con esa musiquita pues más andaba yo ahí apurada así que pues no hubo mucho trabajo en este día de hacer limpieza más que pasarle a ese tapete y pues un poquito el piso así que fue algo súper ligerito rápido y rápido y hoy en este día también llevamos a Minnie a su veterinario porque le tocaban unas vacunitas así que pues aquí vamos en camino ya después de regreso me puse a cocinar lo que viene siendo el caldo rojo para cuando llegue mi esposo pues ya encuentra la cena calientita así que me voy a apurar a preparar este caldito y bueno pues no sé si les grave yo cuando llegue mi esposo y si no pues aquí terminamos este vlog y nos vemos hasta la siguiente cuídense mucho y gracias por ver estos vídeos hasta el final bye y muchas bendiciones bye y ¡Gracias!